Voy a cantar, no soy el aire. Nos desgastamos como pastillas de jabón, entre las manos no procuramos lo mejor y nos cansamos por darnos siempre a cuentagotas el amor. No me lo callo, escucha atenta por favor, ya no te amo, no hay solución hecha al vapor, ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire. No me lo callo, escucha atenta por favor. Ya no te amo, no hay solución hecha al vapor, ya lo he pensado, nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire. No soy el aire, cae en la cuenta que no soy indispensable, es por demás el intentar recuperarme. Que ya es muy tarde, para quedarme, para quedarme, no soy el aire. No soy el aire, no soy el aire. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, no soy el aire. No soy el aire, cae en la cuenta que no soy indispensable, es por demás el intentar recuperarme. Que ya es muy tarde, que ya es muy tarde, para quedarme, no soy el aire. No soy el aire, no soy el aire. No soy el aire, no soy el aire. No soy el aire, cae en la cuenta que no soy el aire. Y antes de que me corran, les voy a cantar una canción que a mí me encanta, que es una canción de Rosario Flores, que se llama Sabor, Sabor. Es una canción súper cachonda, está poca madre. ¡Gracias! ¡Gracias!